Gracias, gracias por la invitación a la producción, todo. Divino momento de... Fue... En off, en off, en off. En off, hay momentos que no hay que aparecer. En off, no, vení, vení. Opa, tenés el nombre. Papelito, papelito. El nombre, la 10 de Riquelme, ah no, la de Feynman. Papelito, eh. No. Qué jugador. La 10 de Feynman. No. Regalada por el club, en su momento. Qué maravilloso. Espectacular. Román me había regalado uno, si querés te la traigo mañana. No. Sí, perdón, ¿qué? Preguntále quién es el club. Hace unos años ya, ¿no? Sí, sí, sí. Está abierto un micrófono, Eduardo, no sé si escuchás. Qué lindo. Ahí hay alguien hablando. Hace falta más lugar para las estrellas, no sé dónde la vamos a poner. Claro, empezó con el hermano. No sé. Con el hermano empezó. Eduardo, yo llegué tarde porque estaba en la calle y vi muchas fake news en las redes sociales. ¿En qué sentido? Porque a mí me... Yo no creo que me llegaron fotos de su persona con... ¿De mi persona? Sí, sí. Con un... ¿De mi persona? Con un gorro de River, puede ser. No, pero eso ya es viejo. No, bueno, no sé, porque estaba en la calle y no... No es viejo. Eso es una apuesta que tuve que pagar a Johnny Viale en este mismo lugar. Pero ayer... Muy buena foto. Que la apuesta era que yo me tenía que poner el gorro de River y no me puse el gorro de River. Pero ayer... Apuesta. Ayer, esta foto no fue como una estampita. No, no, para nada. No, para nada. No, no conozco su morada en su casa. Hay un lugar que hay dos... La morada. La morada. Hay dos televisores. No, tengo morada. No, término policial. Tengo un hogar. ¿Vos tenés una morada? Yo tengo un hogar. Y alguna vez sí. Sí, alguna vez sí. Pero no viene al caso. Horrible. No viene, no es mi momento. Soy un simple invitado a esta. Ah, ok. Pero me refiero, en su casa, ¿hay un lugar que hay dos televisores para ver en simultáneo? O se jugó al tenis, o se vio el partido de Boca, se vio el... Pero claro, obviamente, ¿cómo no se va a ver el partido de Boca? No, hay gente de cábala. No, en realidad veía los dos partidos a la vez. Claro. Picture and picture. Cambiaba, 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 cambiaba. Y en el momento del cambio, ¿se gritó el gol? ¿Quién no va a gritar? Hay micrófono. Gritaste el gol mío. ¿Se gritó el gol? No, no, no. Ni impunito, así, nada. ¿Qué vas a gritar? No sé, para mí. No, festejé la tajada de Armani. De Armani. Ah, sí. Eso sí. Y no gritaste el gol de River. Anda. Perdón. No, 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 en ese momento no lo estaba viendo. ¿Quién no va a gritar? Estaba viendo el partido de Boca en ese momento y me enteré porque abajo decía gol de River o 2 a 1. Dije, ah, mira vos qué bien. En este momento lo voy a tratar de usted, Feynman. Sé que usted es muy reservado con su vida. Pero, ¿cuál fue el festejo en este momento, en esta situación? ¿Cómo va a cerrar el pie? Pero era el final del partido ya. Pero fue un te amo a Armani al televisor. No, 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 te amo, no, te amo, no. ¿Qué, cómo fue? No, no. Vamos, Boca todavía. No, no, pero hasta Rojo lo festejó. Los jugadores que estaban ahí al costado lo festejaron todos. Totalmente. Pero como hincha de Boca, ¿está bien gritar el gol de River en ese momento? Porque ahí viste con una dicotomía. Es que el gol de River. ¿Sabes qué no va a cerrar el gol de River? No, no, no. Pero, por favor. No, no, no. Esperá, esperá, un segundito. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tenemos un audio. ¿Podemos ponerlo, señor Petiti, el audio? Por favor. Porque quiero ver si no nos escuchó en la bombonera el grito de gol. Pónelo, por favor. Dale. Pajiro. Figal. Atíncula. Mete el centro, Atíncula. Señoras y señores. Atención, Negreguros. Hay novedades en el cilindro. Gol de River. Gol de River. Lo hizo el colombiano Borja en el final. Casi 50 minutos. Borja, Borja. River 2. Borja en 1. Gol de River. Señoras y señores. Explotó la bombonera. Ah, no lo grita. Ah, no lo grita. Explotó la bombonera, señoras. Escuchame. Los rusos te están hackeando la señal de la nación más. Los rusos están hackeando. No, no lo gritaron. No, no. Menos mal que no lo gritaron. Qué gracioso que son. Son tan graciosos. De nada, de nada. ¿Puedo destacar el papel de Independiente, por favor? No, Independiente volvió a la gloria. Acá pedimos este lado. Somos mayoría en esta... Sacando a Boca, el gran ganador de la jornada fue Independiente. Gracias. Pero hay otra dicotomía, Eduardo. Es el único partido bueno que jugaron en el Deportivo. Bueno, bueno. Es el único partido. Vamos a decirlo así. Algo es algo. Si Independiente juega así, luchaba el campeonato, ¿no? Sí. Y también Pinola le quiso hacer penal hasta los Alcanzapelota, ¿no? O sea, era una cosa que a todo el mundo le quería hacer penal a Pinola, ¿no? Sí, sí. A la otra mesa. Lo que quiera, lo que quiera. Hay un... Yo... Mucho chat, hay grupo de hincha de River que dice Gallardo, majestuoso. Lo único que le faltaba es hacer gritar a los hinchas, vos que un gol de River es un ídolo. Y por otro lado, lo quiere matar. Dice, no jugamos a nada en todo el torneo. No, no. Hablar de grandeza del último partido, lo entregamos. Para mí, yo te digo una cosa. Orgullo, orgullo. Para mí, para mí es un técnico espectacular. Orgullo de lo que hizo River. Que debe ser el único técnico en este país, en la historia del fútbol del 1930 para acá, que sacó a Boca y a River campeón. No, la verdad es un fenómeno. La verdad. No, no. Gallardo es un fenómeno. Se te cayó la camiseta. Bueno, hasta Macri, ¿no? En su presentación del libro lo sacó. Y bueno, claro, lo que pasa es que... Somos tan distintos. Vos imaginaste si vos hubieras hecho esto. A mí me gusta esa ética de ir para adelante, porque antes del partido... Ustedes se hubieran hecho... Se hubieran dejado de hacer 50 goles. No. Como son ustedes. La gran oriente petrolero. No. Sí, señor. De ninguna manera. Sí, señor. De ninguna manera. Y menos en nuestra cancha, ¿no? No, de ninguna manera. Bueno, el oriente, ¿no? Orgullo, orgullo, orgullo. Fue un empate. Gritaban las dos. Es decir, esta noche teníamos que empatar, ¿no? La memoria no. Salimos campeones, punto. No, felicitaciones. Antes que nada, felicitaciones, porque siempre el campeón es el mejor. Esto es así. El campeón es el mejor. El que mejor juega, el que... Yo no creo en este caso de Boca. Boca no jugó, la verdad. No jugó. No jugó. Pero bueno, cuando tenía que ganar. ¿Qué sé yo? El campeón es el mejor. Siempre. Desde el partido con Atlético de Tucumán para acá, hizo las cosas que tenía que hacer. Ya está. El campeón es el mejor. Listo. Es el que más puntos sacó, el que más partido ganó. Siempre cuando tenés a Racing enfrente, no es una ventaja, ¿no? Pero... Vamos, rifle. Te ayuda un poco, ¿no? Vamos a ser sinceros. Tuvo todo Racing, vamos a decir la verdad. Sí, claro. Tuvo todo. Claro. Todo, todo. Bueno, escuchame. Todo, todo es hasta los árbitros. Rossi... No, pará. Rossi atacó como los dios. Tremendo. Es un arquerazo ese pibe. Tremendo. Tremendo. Dos manos a manos, ¿sacó? Tremendo. Una bestia. Vamos a ser sinceros. Una bestia. Boca mereció perder. Independiente mereció ganar. ¿Ayer? Sí, sí. La verdad. ¿Qué estabas viendo? La verdad. ¿Qué partido viste? Rossi. Estabas viendo Fox, la era Bianchi. ¿Qué estabas viendo? Dos. No, Rossi salvó el partido. Vigo. Vigo. Cáceres. En el segundo tiempo. Tres situaciones de gol. Vigo, ¿no? Sí, Vigo. Gracias a Dios nunca más. No sé dónde va a jugar, Vigo. No, el River seguro que no. No, Vigo. Seguí en Independiente, Vigo. Vigo, mi hijo. ¿Y lo de Copetti? Ah, por favor. Copetti. No fue a buscar ni el rebote. Qué pecho. Pero bueno, no importa, no importa. Yo te felicito, en serio. Te felicito porque ustedes son los campeones. Gracias, gracias. Lo que sí, te escuché cantar dos goles. Y la semana que viene creo que salimos campeones otra vez, ¿no? Sí, se juega ahora el domingo. Se puede jugar la final de la Copa Argentina, pero ahí tienen que jugar primera vez y semifinal. Y antes del Mundial podemos salir campeones otra vez. Sí. Bueno, Racing también puede salir campeón. Porque hay una posibilidad ahí de Racing. Bueno, que juegue Copetti. Perdón, me dicen, no quiero molestarte. Me dicen que hay otra toma, por si no te quedó claro, que la gente de Boca gritó el gol de River. No, 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 pero es un segundito. Ustedes me preguntaron si yo lo grité. Claro. Yo no lo grité. No, 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 la hinchada de Boca me parece que lo festejó el gol de River. No tiene nada de malo. Yo también lo hubiera festejado. ¿Querés verlo? Son 30 segundos que te puedo sacar. Mira. 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 ¡Gracias! Yo te vi gritar un gol de River en la cancha de Boca pero me encanta, me encanta Yo te vi Poné este videíto que te acabo de mandar No me hagas apretar la boca Mirá que tengo la bomba atómica tipo puti Una gallina que quiere matar a la gallina No me hagas apretar el botón Esperá, un poquito para vos Tengo el botón al PP Avísame cuando lo tengas No sé de qué se trata Yo tengo el botón, tengo un video por las dudas No sé de qué se trata Rompa en caso de emergencia, viale Es innecesario Porque veníamos bien Yo por las dudas tengo, guardado Mientras que haya internet podemos pasar video Por lo que me dicen está bárbaro esto Lo que tenés que tener, tenelo Avisame si lo tenés o no tenés Bien, yo tengo por las dudas Ah, ok Pensé que el que estaba ya en el control de River No quiere poner mis videos No, ¿me tenés de River? No, no, no Ponelo, dale Viene para Borja La tiene Borja Yo no lo puedo creer Qué ganas de presionarme el testículo No, Matías Suárez La pelota para Barco Barco le pegó Queda la pelota bollando No, Borja Borja, gol de River Es increíble No, Borja No, hermano No tienen absolutamente ni idea Lo que es la historia de River No tienen ni idea Lo que es la historia de River Les regalaron el campeonato El equipo de la River Y Barco diciendo Cállense ¡Jugó al fútbol, Barco Hijo de tu mano! ¡Jugó al fútbol para River Que no jugaste en todo el año! Un palo verde se lleva ¡No jugó en todo el año! No se puede creer lo de River El peor equipo de 1901 hasta hoy El equipo más pelotido De 1901 Y hasta hoy este River es Pero lejos Le regalamos el campeonato Al rival de toda la vida No le hablaste a Alberto Jotermando No le hablaste a River Y hoy le sacaste la posibilidad A Racing de campeonato Pero qué es eso Está muy enojado tu señor No representa La hincha de River Yo no lo conozco No representa a la hincha de River ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? El tipo ¿Cómo que no? No sé Un relator partidario, hijo No, no, no Si era partidario Vamos a decir un poquito que No representa a la hincha Todo mi respeto con el señor Pero no Borja hizo el gol Porque era el único que tenía ¿No? Iba a caminar Nunca mejor dicho El colibrí Puntita de pie Así como Demoró un poquito Armani No podías meter un poquito Los bracitos Un poquito El tipo Se le ocurrió atajar un penal Pero la puta Qué bar Pero bueno Bueno, nada Está bien Ah, me dicen Bueno, voy a apretar el botón Bueno Yo no quería Yo no quería Sí, dale Yo no quería En caso de emergencia Dale, dale No hay ningún problema Dale Dale, a ver Dale Estamos jugados Dale Dale, producción Poné play Ahora no No hay explicación Uno No lo encuentra Después de todos los vividos De tanto viaje Vendí hasta mi auto Para venir Pero perdimos la final Más importante De la historia del fútbol Creo que esto es peor Que descender Se murió mi mejor amigo El año pasado Y Y creo que ni así Y creo que ni así se quitó todo Pero muchachos Tiene el buzo de River No, no Es de boca Vendió el auto Para viajar a Madrid Dejate Dejate Para ponerse la raya Para hacerse la raya No, no Me quedó claro Me quedó claro Pero bueno Me acuerdo Me acuerdo No, está bien Me acuerdo como si fuera hoy Duro, duro, duro Che, felicitaciones Son campeones en buena ley Gracias maestro ¿Todo bien Edu, querido? Sí, todo bien Bueno ¿Cuánto para hablar? En serio ¿Cuánto para hablar? Lo escuchaste a Máximo Kirchner Qué bombazo Cristina no va a ser candidata Ese es el título, ¿no? En realidad dejó mil títulos Dijo Cristina no va a ser candidata El peronismo no tiene candidatos Es raro En un momento Alberto le dijo Es raro que Alberto vaya un apaso Medio que lo ninguneó Massa ha dicho que no Claro Que no va a ser candidato Según Máximo Según Máximo Este ¿Querés que lo veamos? La parte que dice Cristina no va a ser candidata Dale ¿Y cuáles son los candidatos del peronismo? No, hoy por hoy no No tiene ¿No tiene? Alberto creo que ha dicho que sí Sí Por lo que he leído Massa ha dicho que no Y creo que Cristina tampoco va a ser O sea, el peronismo no tiene candidatos Eso significa que ellos no son peronistas Claro No se hacen cargo Es el típico juego de roles de hace mucho tiempo Claro Es tu gobierno, es tu partido Máximo Exactamente Y además dice Habla del peronismo y habla de Alberto Claro Sí, sí, claro Dice Alberto dijo que va a ser candidato ¿Tenés la parte donde habla Alberto? ¿En qué andan? Eso Esa No sé en qué andan Hace mucho que no hablo, ¿no? O algo así A ver si lo tenés Dale Hay que ver un oficialismo nacional en paso A ver Claro Vos Sos gobierno Bueno, el presidente es presidente Pero Macri fue a paso en 2015 No en 2019 Sí Bueno, entonces Lo que vos decís es que tendría que ser el candidato Alberto ¿Qué? Debería reelegir el presidente Digo que para un oficialismo que su presidente vaya a paso con otros competidores Es por lo menos extraño ¿Y cuál es la otra opción? No, no sé No sé Hace mucho que no ¿Que no hablás con Alberto? Hace mucho que no tengo idea en qué andan Es tu gobierno, Máximo Pero claro Igual ¿Cómo lo A ver, te iba a decir ¿Cómo le hace pichín? Está hablando de un presidente que puso su mamá Tremendo Claro Claro ¿No? Totalmente Y él es el presidente del partido justicialista de la provincia de Buenos Aires Este señor que hablaba No es cualquiera No, claro Él se quiere hacer el desentendido Y qué sé yo Yo hace mucho que no hablo Pero Mamá mía Pero viste que medio que se le ríen a Alberto Es muy raro Él hace así Como Ni idea Y después hay alguien de fondo No sé si es el jefe de prensa o quién, me imagino Que se ríen de Alberto Sí Bueno Fue a su casa, ¿no? A dar la nota, ¿no? Sí, sí, jugaba de local Es su radio Jugaba de local, jugaba de local Es su radio Claramente Jugaba de local Igual tiene razón en algo Nunca vi un presidente que vaya a paso Si es que finalmente pasa Porque no están acostumbrados Porque su mamá nunca permitió eso Claro Sí, a ver Este señor, Máximo Kison Está acostumbrado a manejar a dedo las listas Cristina Bueno, él, sí, sí Los dos Los dos Los dos Los dos Sí, sí, sí Es como decir No, no va a ser O sea, que vaya a una paso Si quiere que compita Es una locura No, es peor Es como ¿Cómo un presidente va a ir a una paso? ¿No? Como lo degrada Lo ningunea Lo humilla Lo humilla Como diciendo Un presidente Es que es muy probable Que Máximo, Cristina Y el candidato que pongan Ni siquiera vayan con el peronismo Vayan con Unidad Ciudadana Claro, es el tema Ya rompieron el bloque Claro Unidad Ciudadana en el Senado Claro Van a ir con un sello Que no haga acordar el peronismo Que le arruinó la vida a la gente En los últimos tiempos Pero viste que no Es verdad que no tienen candidatos Porque Alberto No mide nada Cristina está diciendo que no va Massa está diciendo Máximo Que dice que no va Yo no sé si no va Creo que tiró el nombre de Guado O le preguntaron por Guado Le preguntaron por Guado Y dijo Yo creo que es el candidato Que quiere la cámpora Que quiere Cristina Como candidato a presidente ¿Guado de Pedro? ¿Como candidato a presidente? Bueno Hoy no tiene alto nivel de conocimiento Estamos de acuerdo Lo tienen que construir No, lo tienen que construir Obviamente Claro Como van a tener que construir Varios candidatos más A presidente y a gobernador A menos que el candidato Sea Axel Kicillof En la provincia sí Yo creo que sí Yo creo que sí Si quiere Lo que pasa es que ahí se gana Por un voto Viste, es diferente Ahí tiene chances Kicillof de ganar Pero Kicillof va a tener que ir A unas PASO Salvo que no haya PASO En la provincia, ¿no? PASO va a haber PASO va a haber En todos los niveles Y vos Yo creo que no No dan los números Para que no haya PASO Ok Me parece, ¿eh? No, no, puede ser Puede ser Está lo de Guado Cuando le preguntan por Guado Y él dice Que es un buen candidato Mirá Guado Es muy capaz Guado es muy capaz Se trabaja Se trabaja muy bien Con él Aparte Es un buen militante Un buen compañero Buen criterio Laburante Camina Anda Sí, sería Tiene una edad Interesantísima Tener 45, 50 años Para ser presidente Es una Una buena edad Axel en provincia Axel supongo En provincia ¿No lo sentís raro Hablando de De candidaturas Con el país Prendido fuego? Qué sé yo Sí, no Si el periodista Le pregunta Vos también Le preguntarías Sí, sí Pero, viste En un momento Tenés que decir Eh, muchachos Hay un ajuste brutal Que se está haciendo Hoy veía los números Del presupuesto Por ejemplo En educación Mirá La nación de ayer Reducen 15 15% Acá Los fondos Para educación Tremendo Después creo que En salud Es 20% Si ese mismo título Con otro ministro De economía De otro gobierno El país Está encendido Fuego Prendido fuego Totalmente Totalmente Reducen 15% Todo el presupuesto De educación Lo tendrías a Varadel Tomando Los Varadel De la vida Alcalapuerta Olvidate Culpa de fe Salud 19% Turismo 26% Seguridad Ajustan Seguridad Ajustan 10% Desarrollo Social 14% Ministerio De las mujeres Ajustan 15% Es raro Verlos Hablar De estos temas Sí Militar Militar El ajuste Es raro Es raro La verdad ¿Qué te parece? Es raro Pero bueno Que se yo Ellos que siempre Dicen ser Un gobierno Se auto perciben Como un gobierno Nacional y popular Claro Donde ellos No ajustan Nada Bueno Sí lo hacen El problema Es que A ver Quizás haya que hacerlo El tema Es que te viven Mintiendo Que eso No hay que hacerlo Está bien Lo que decís Está bien El problema Se relata Porque el país No da Claro Los números No dan Entonces quizás El camino Tenga que ser este Porque no queda Otra El problema Es el verso Pero el problema Sí, claro Lo que te venden Lo que te mienten La hipocresía Nosotros nunca Nosotros nunca No lo vamos a hacer Bueno, ahora Militate esta, cumpas A ver cómo haces Hacía mucho Que no parecía Un militate esta Militate esta A ver Sí No, está bien Mirá Hay dos imágenes Del día Que quiero compartir Con vos Y que me des Tu opinión Más allá de Máximo Y las chicanas De River Boca Primero Las colas salvajes En las sedes De la ANSES No sé si lo viste Tremendo Las colas No solamente en la ANSES Sino en la web En la web también Hoy una persona Amiga Me manda Entró para ver La cola Sí No porque tenga necesidad Le tocaba el turno Número 276 mil No sé 237 En la web En la web Cola digital Cola digital Ahora mirá Esto en las calles Esta es la cola real Así en todo el país La fila Tremendo Esto fue en todo el país Esto es Córdoba Lo que estamos viendo Pero fue en todo el país Hoy me mandaron imágenes De Neuquén Hace un rato Lo mismo Lo mismo Gente pidiendo O peleando Como dice ahí Por 22 mil 500 pesos Por 45 mil en dos cuotas Hoy le tocaba 22 mil 500 pesos Exactamente Es una imagen De la Argentina Pero esto No es que hoy le pagaban No Hoy se anotaban Hoy se anotaban Claro Hoy se anotaban Para después cobrar Y vayas a saber Cuando van a cobrar Pensé que yo le pagaban Escuchame Todavía Hace 6 meses Se hizo el censo Todavía no cobraron Todavía no cobraron Los censistas Sí, totalmente Se hizo cara Sí, 6 mil pesos Que ya quedaron Recontra viejo Cuando esta gente Que se está anotando ahora Cobre la primera Y la segunda cuota Ya la segunda cuota Está licuada Está licuada Pero igual El hecho de hacer cola Para que te den un bono No es muy indigno Es muy triste Es muy triste Digo Gente esperando Para cobrar un plan Para no cagarse de hambre Ahora que la gente Lo necesita Obviamente lo necesita Y sí, claro Y lo tiene que hacer Ahora el ANSES Tiene 13 mil empleados En todo el país ¿No pueden organizarlo Esto de otra forma? 13 mil empleados 13 mil Vos hoy decías Ese mensaje Que te mandó Jacomini A mí me llegó ¿No? De una cochera La cochera Muy interesante Digo A propósito de cómo La inflación Está destrozando La gente Eduardo Destrozando Una cochera Que pasó De 9 mil A 11 mil A 14 mil A 16 mil De agosto A noviembre Exactamente De agosto Anualizado Le daba como 300 y pico por ciento 374 por ciento Es insoportable Insoportable Y la otra imagen Eran dos imágenes Que quería compartir con vos Esa es una La otra Es una periodista En Rosario De Telefe No sé si la viste No Con chaleco Antibala A la pucha Mostrale a Mirá A la pucha Impresionante Es fuerte ¿No? Como si Como si estuviera Cubriendo la guerra De Ucrania Claro O como si estuviera En no sé En Colombia O en México Sí claro Es muy fuerte Qué va Es muy fuerte La imagen Un periodista Una periodista Con chaleco A esto llegamos ¿Te acuerdas Que el otro día Pusieron una bandera Los narcos Creo que en Telefe Era también En Telefe de Rosario Vamos a matar periodistas Sí Bueno Ahí apareció Una chica Con chaleco Antibala Qué va Es un montón Es un montón Bueno Lo último Y te dejo Me dicen Que el presidente Felicitó a Xi Jinping Por su reelección Como presidente En China Viste que Viste lo que pasó Con un chino Que se lo llevaron Con Hu Xin Tao Sí Con Hu Xin Tao Lo agarraron Señor Se tiene que ir de acá Muy democrático Él y todos sus amigos Sí claro Estaba así Medio bamboleado El tipo Algo pasó Y se lo llevaron En el Congreso Comunista Chino Esto es lo que pasó Mirá Este es Xi Jinping Que está al izquierda Y de centro a la izquierda Y al que se llevan Es a Hu Xin Tao Yo nunca vi algo así En mi vida Yo tampoco El señor Se tiene que retirar No pero yo me quiero quedar No 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 señor No entendió Se tiene que retirar Vino la seguridad Se lo llevó Tremendo Comunismo en estado puro Y el presidente argentino Felicitando Sí A Xi Jinping Xi Jinping Ha establecido un modelo Para todos los países del mundo Qué lindo modelo este La verdad presidente Muy bien Un modelo democrático Vos sabés que esta imagen Que te mostró recién Está censurada en China Por ejemplo En Weibo Que es como el Twitter chino No se puede ver Y creo que es Badu El Google chino No funciona Google allá Claro Ni Whatsapp Hay como un buscador chino Y no se puede ver Tremendo Así que muy bien Muy bien El presidente de Argentina Felicita Muy bien Genial Después Vieron que está Macri Presentando el libro Acaban de pasar dos cosas Primero dijo Ningún progre nos puede correr Esto va a armar lío Mañana Lo va a salir a matar El peronismo Ya me dio un tema electoral Y estaban Bullrich Larreta y Vidal juntos Y Macri los ve Y dice Qué lindos que se los ve juntos Como llamando a que De alguna manera Terminen con esta pica Que hay públicamente Claro Así que veremos Si se arreglan Pero ya esto De ningún progre nos puede correr Va a ser picante Te puedo mostrar lo último Y te dejo Tweet de Jorge Rashid Asesor Te acordás que hablamos De Axel Kicillof El enemigo armó Un reality En Telefe No son situaciones Inocentes Menos aún Después del atentado Cristina Hay un diseño Estratégico De golpe de estado Dejate de joder Nos quieren el avance La presión de la corte Nos quieren echar Antes que el crecimiento Más empleo Los aterra El enemigo armó Un reality En Telefe Si, si, si Si Rashid Si, la verdad que si El enemigo armó Gran hermano ¿Te puedo mostrar el enemigo? ¿Te quiero mostrar el enemigo Alberto? Mostrarle a Eduardo Quien es el enemigo Dale Claro, algo más ¿A dónde están dando Que si, 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 si Están haciendo Mamá mía Mamá mía Este es el enemigo Alberto Ahí Nick ponía Son 18 personas Que durante meses y meses No hacen absolutamente nada Y los van eliminando De a uno Gran hermano No El gabinete De Alberto Exactamente De Alberto Fernández Chau querido mío Chau querido Hasta mañana Hasta mañana